La decisión del gobierno de intervenir los presidios con militares para recuperar el orden en los reclusorios tomó por sorpresa al sector privado, quienes señalaron que no son las cárceles el problema, sino que la población policial. Creemos que con intervenciones se arreglan todos los problemas, cuando los problemas son de personas o de formación profesional en los centros penitenciarios. Creemos que no es cambiando la actual estructura con colocar a militares que se va a solventar el tema penitenciario. Lo que se debe hacer ahí es en realidad cambiar todo el sistema de formación de los policías o guardias o como usted quiera llamarles, de los centros penitenciarios. Urtecho señaló que es necesario cambiar la conducta de los policías penitenciarios y solo de esa forma dejarán de ingresar armas a los presidios.